No voy a decir ese nombre y ese... todo hay chueco en nombre Mira, Soul Rifter, el pepe esta noche Seguimos aquí Ay, ay, es que... ¿Dónde estás venido Rey? Te han firmado el lado tuyo Rey, cuidado Ok Seguimos, ¿no? Está bien, ¿no? Ok Voy, voy, vamos para allá Ay, cazárnoslo, tengo burles, cazárnoslo, dios Está reviviendo bien, se le mata a Rey, se le mata, se le mata, se le mata, se le está reviviendo, se le revivió Se le revivió Se le revivió Tranquilo, tranquilo, esta otra otra es mía Si, si, tranquilo, estoy bien ¿Mataste? No, 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 estaba gente acá atrás, está delante Buenísimo Buenísimo Ay, salgarnos los que son una... Batira 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 Mira, toma lo que tengo para ti mismo De nada se dice, malagradecido No Toma, toma la boca Coja, coja, bote, 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 pero bote Y así, ¿eh? Sí Esa ruta está coliando solita Hay gente acá Se va para acá, mi Sí Altaño Talazar No, yo soy así like varilla 可以 Entonces he te wegen la ¿Estás en turno, cierto? Si No, no, no. Oh, se están dando acá, loco. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, voy, voy para ella. ¡Ay, ay! Es que es una sombra. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Aquí tenemos ganados, que no se nos ponen bien en su tubo. Acá, acá, acá. Estoy yendo por el otro lado. Estoy yendo al otro lado, aquí también hay gente. Buena. Nice. Me pica el brazo, carajo. Ahí se me salió el audífono. Ah, ya vi al otro que está ahí en una ventana. Lo voy a reventar. Dios, esta arma está pésima. Dios, loco, me quiero deslizar y se agacha el juego. Qué asco. Help me. Daxer, ven, ayúdame, carajo. No vete. Cierra la tormenta abrata. Daxer tiene que venir el... Ah, no, esto está bien. Me parece que era el Pepe que estaba viniendo. Para decirle, gracias. Pepe. Hola, niño. ¿Quieres balizas en estas balitas? Yo tengo balitas. No, a uno, a uno. No las botes las balas a uno. Tenemos a un punto nosotros aquí. Así que estamos bien. Un cachito tenemos, un cachito tenemos. Dairo de este lado izquierdo, dais. Ok. Ok. De vigilar a la ya también. Contract failed. Stand down. No, despegado. Me voy a arriesgar, rexer. Tú quedate ahí arriba, ok? No, 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 quédate, quédate aquí. Ah, está aquí, quédate aquí. Quédate aquí. Está cruzando por ahí, está cruzando por ahí. Tenemos a un... a un punto. Y después, si se cierra más, nos vamos acá. Allá me, allá me quería botar. Ya no creo que hay alguien de este lado, rexer. No, no, quédate, quédate aquí. Quédate aquí. Eh, ¿quién le dio al sap? Es que diablos ya están matando el sap. Oh, ahí está. Lo marqué, lo marqué. Está roto, está roto. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí no. Tenemos punto, tenemos punto 1. Ahí aquí. Ahí. Arriba, 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 arriba en el techo. Vamos, vamos Uy, quedan solo los tres Guay, están campeando ahí adentro Ay, los pobres, lo que les va a pasar Dios Tranquilo, tenemos la zona ¿Sabes qué tengo yo aquí? Me voy a ir, mira Con este gas que no veo nada, dicen Ay, que la ganamos Toma Tom Uy, con una buena victoria nos vamos Dios, buena, Saika Buena Buena el Pepe Buena el Pepe De nombre Buena Jerry Y así nos despedimos Adiós, amigos